En Tennessee, aquí está el centro, gol de León, gol de Pablo Vázquez, Pablo Vázquez, el argentino Pablo Vázquez juega pocos minutos, es rentable, centro deportivo, le pone a la derecha, se queda parado Mario Flores, y hace el pum, 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 Olimpia 2, Marías 3. Sí, quedó en mala posición Luis Guzmán, y luego no sé quién se ganó, la María, parece que hubo una María ahí, ya lo vamos a platicar con Samael, pero Pablo...